Yo no quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor Voy por tu culpa, tu nombre es lo maldito, ya me di cuenta de tu negra traición Al vivo al día es que te conocí, y los momentos de amor que te brindé Corre con los conos, o no soy digna de mí, alejadera, así te llamaré Me engañaste jurándome tu amor, y me decían no querer a nadie más Solo quería esclavar en mi dolor, solo la muerte merece nada más Hoy te aburrezco porque en mi corazón, como en la luna yo te vengo a encontrar Ya que burlaste de mí con tu tracción, pero yo espero que tú lo has de pagar No quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor Voy por tu culpa, tu nombre es lo maldito, ya me di cuenta de tu negra traición Al vivo al día es que te conocí, y los momentos de amor que te brindé Corre con los conos, o no soy digna de mí, alejadera, así te llamaré